Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando los productos de Lluvia's Place Como tal, nunca he hecho un video de Fool's Face probando sus productos Pero anteriormente sí he probado sus dos bases, el de formato stick y el líquido Y también he probado el corrector y he probado también una paleta Pero no he probado lo que es su highlight, no he probado sus rubores, sus labiales Ni su setting powder, así que el día de hoy vamos a estar haciendo un full face Aparte muchos de ustedes me pidieron que lo hiciera Así que como siempre estoy aquí complaciéndolos en todo Tenemos base, corrector, polvo, creo que lo único que no tenemos es un contorno No estoy muy segura, pero creo que eso es lo único que no tenemos aquí Así que sí chicos, emocionada de probar estos productos Lluvia's Place es una marca muy buena Y lo mejor de todo es que es una marca bastante accesible Lo puedes encontrar en Ulta o en su página Siempre yo compro las cosas en Ulta porque por supuesto tengo mi cupón de descuento Pero bueno chicos, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un puntocito que está allá bajita, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar De primer me voy a estar colocando este de NYX Si no me equivoco, ellos tampoco tienen primer Creo que poco a poco van a empezar sacando más cositas y así No estoy segura o no sé si es que solamente en Ulta venden ciertos productos Y en su página venden más cositas Pero creo que no tienen tantas cosas todavía A lo mejor en un futuro empiezan a sacar más cositas como bronceador, primer y así Vamos a pasar ahora a colocarnos la base De base, como les dije, yo estuve probando la líquida y estuve probando la stick Entre las dos bases, creo que me gustó mucho más la de stick Porque es una base más ligerita Y ustedes dirán, Carol, ¿qué es eso? O sea, ¿a ti te gustan las bases de full coverage? Y la respuesta es sí, me gustan mucho las bases de full coverage Pero hay una diferencia de cuando una base es full coverage Y cuando una base es full coverage y que parece una máscara Esa pasaba así, era de que no se absorbía en mi piel Se quedaba ahí y se veía feo No me gustó por lo gorguesa que es Pero esta sí me gustó muchísimo Este es en el color manila Por cierto, esta base no me acuerdo si es del tono de mi piel o no Y por cierto, estoy viendo que me combina hasta con las uñas el día de hoy Creo que sí Creo que he puesto ahí Sí, porque me acuerdo que cuando salió esta base La compré y me costó elegir su color Porque estaba creo que sold out No me acuerdo, creo que sí Algo que sí no me gusta mucho de la marca Es como ellos trabajan con su página Es muy confuso, tienes que ver Porque ellos en su página trabajan Cuando lo abres es por numerito Y el primer número es de tonalidad oscura Y va bajando a tonalidades un poquito más claras Entonces tienes que estar pendiente y hay que agarrarle la técnica Pero siento que por lo menos la primera vez que yo compré Esta base O la primera base que fue la líquida Fue un caos Fue un problema para mí poder elegirla Y ustedes pueden ver que la base no es de tanta cobertura Y eso es lo único malo que no me gusta Que no es de tanta cobertura Pero es una cobertura que se puede construir En cambio la otra es de tanta cobertura Que como les digo parece una máscara Voy a pasar a colocar base en mis imperfecciones Que son estos lugares Aquí donde está esa pepota Aquí que también estoy teniendo pepitas Que son pepitas que yo me jurongo Y nuevamente pasamos a difuminar esto Vamos ahora a pasar con el corrector Y aquí tengo el corrector Este es en la tonalidad 23 Este corrector me queda excesivamente grande Porque nuevamente este corrector lo compré Con la otra base líquida Cuando salió por primera vez Ya que Lluvia es una marca que es económica Muy conocida De que es muy buena Y que a muchos maquillistas les gusta Entonces cuando ellos sacaron la base y el corrector La página estuvo caída Tenías que pelear para poder comprar Lo que era la base y el corrector Yo me fui por esta Porque pensé que era de este tono Pero oh my god chicos Me queda súper hiper blanquísimo Demasiado demasiado blanco No me acuerdo si es un corrector muy reseco Eso lo vamos a estar viendo ahorita Cuando nos los coloquemos Que como esta base me queda tan blanca Voy a solamente a colocar literalmente así Un poquitito Un toquecito aquí Un toquecito aquí Muy pequeñito Un toquecito en la nariz Una rayita muy finita aquí Y un toquecito ahí Por lo general no me coloco el corrector así Si ustedes me siguen desde hace tiempo Saben que no me lo coloco así Pero de verdad Si se los digo que me queda blanco Es porque es demasiado blanco Extremadamente blanco chicos Y también es un corrector Que es de cobertura alta Este corrector Es un corrector Que es de alta cobertura A lo mejor No sé que tanto Ustedes los van a notar en pantalla Yo sí lo puedo notar un poquito Por lo menos esta partecita La parte de mis imperfecciones Como que al difuminarlo Se me ve todavía un poquito Primero que nada Siento que es porque Es una tonalidad extremadamente clara Y segundo porque no me lo pude colocar Como debería ser Por lo blanco que es Pero el corrector Sí es muy bueno Y algo que me gusta Es que no es tan reseco No voy a decir que hidrata mucho Como los de Too Faced Son buenísimos Pero es un corrector Como el de Shape Tape de Tarte O el de Naked El nuevo Que son súper resecos Entonces este Voy a ver si me compro otro De unas tonalidades más bajitas Para empezarlo a utilizar No tengo productito Para cejas Porque ellos no lo tienen Así que voy a pasar a hacerme Mis cejas rapidito Y ahorita regreso con ustedes Ya con las cejas hechas Vamos ahora a pasar A sellar todo Este rostro Y este era El producto Que más me emocionaba Probar Si no me equivoco Es nuevo O por lo menos Para mí es nuevo Si no es nuevo Y me estoy equivocando Por favor Déjenmelo saber Si ustedes ya lo han utilizado Y es el Lluvia's Place I Am Magic Setting Spray Y este es en la tonalidad White Sand No me acuerdo Si tenían más tonalidades Creo que Sí Sí Creo que sí Tenían como Dos más tonalidades No me acuerdo Del todo Viene así Con su Empaque naranja Como los otros productitos Que hemos utilizado Al sacarlo Se ve algo así Por alguna razón Me lo imaginaba Como naranja Como la base Y el corrector Pero se ve así Me encanta Que todo es así Como Al estilo Indio Porque son como No sé si ustedes Han hecho Esos tatuajes De jena Que son como Flores No sé Es algo muy lindo Y todos son así Y bueno Así se ve este Por supuesto Los polvos Uno Lo puede estar probando Ahorita Y uno puede ver Qué tan fino es Si es reseco Si no Pero Por lo general Los polvos Hay que utilizarlo Todo el día Para que tú puedas saber Si funciona bien O si no funciona bien Para que tomen eso en cuenta Pero nosotros Vamos a probarnos Ahorita A ver Qué tan reseco es O qué tan fino Es el polvito Vamos a ver Colocándome aquí El polvo Les puedo decir Que se siente Súper cómodo Y por esa Es la razón De que me río Porque así De esa manera Puedo sentir Si me deja la cara Acartonada o no Les puedo decir Que no lo siento Para nada Para nada Acartonado Les puedo decir Que lo más probable Es que sea bueno Porque los productos De lluvias Play Son demasiado buenos Y el polvito Algo que me gusta Es Extremadamente Fino Ni siquiera Puedes sentir Ni una Partícula Es literalmente Un polvito Me encanta Y a pesar de que Es así Porque la mayoría De los polvitos Que he utilizado Que son súper finitos En el momento Que me lo colocan Me entra en la nariz Y oh my god Se siente horrible Este No me pasó Pero como les dije Para saber si el polvito Funciona del todo Hay que utilizarlo Todo el día Para ver si sale grasita O no sale grasita Yo lo voy a estar utilizando Síganme en mi canal de vlogs Por allá Les voy a estar diciendo Si me gustó O no me gustó Así que Síganme por allá Ya que ellos No tienen contorno Ya me estoy colocando Un contorno Pero vamos a pasar A probar El rubor Si no me equivoco Este es rubor No me acuerdo ya Lo que estuve ordenando Pero este tampoco dice nada Nuevamente Miren Los empaques Son espectaculares Como ellos lo hacen La partecita adentro Como pueden ver Es igualito Que la cajita de afuera Y este rubor Se llama Seraphine Así se ve Como pueden ver Viene con su respectivo Espejito Eso es ya Un súper plus Porque Si no me equivoco Las paletas La mayoría No vienen con espejo Y que el rubor Por lo menos Venga con espejo Pues se agradece Y ustedes pueden ver El tono De este rubor Yo con solo verlo Así Les puedo decir Que la tonalidad Me encanta Porque a mí No me gustan Los rubores Que son súper rosaditos Me gustan más Los rubores Que tiran más A lo durazno A lo pichi Entonces Se ve muy lindo No sé cómo sea En el momento De colocárnoslos Porque ustedes saben Que si es muy pigmentado Es un súper no Para mí Así que vamos a ver Qué tal Oh wow Pues pueden verlo Ahí Si Pigmenta Mucho Más De lo que Personalmente Me gusta Que me pigmente Pero eso sí Siempre hay que tratar De quitar El exceso De cualquier producto Ya sea contorno Ya sea rubor Ya sea Sombras de ojos Porque es mejor Siempre Tratar de Poder construir El producto A colocar demasiado Y no poder hacer nada El color Me encantó Lo que no me encanta Mucho Es que tiene Demasiado pigmento Más de lo normal Pero como siempre También les digo Eso ya Es preferencia personal Puede que a ti te guste Puede que a fulanito No le guste Y así somos todos No todos somos iguales Entonces a lo mejor Para esas personas Que sí le encanta Colocarse rubor Cosa que no recomiendo mucho Pues le puede gustar Este rubor Vamos a pasar Al siguiente producto Que me emociona Demasiado Y ya saben ustedes Cuál será Porque luego De el rubor Ustedes ya saben Lo que viene Y es el iluminador Que lo tenemos aquí Este es el Nefertiti Y se llama De Nubian Luz Highlighter Yo me quise Venir por el highlighter El polvito Pero también Ellos lo tienen Prensado Me quise ir por el polvito Porque ya saben Que mi favorito De todo el tiempo Es ahora este De ELF Y es un iluminador Suelto Entonces Quiero probarlo Y ver qué tal Está este Nuevamente El empaque Se ve igual Que el del polvo Translúcido Idéntico Son lo mismo Solamente que uno Es un iluminador Y uno es Un polvito Translúcido Me hubiese gustado Que fuese Por lo menos La tapito De diferente color Porque Así de esa manera Si lo tenemos Puesto así Y lo vemos De arriba Hacia abajo Pues Nos podemos confundir Eso es lo que Me hubiese gustado Que lo hubiesen cambiado Como les digo Pero yo Viendo este polvito Les puedo decir Que Se ve Espectacular Pero ahora sí Vamos a pasar A la hora de la verdad A ver qué tan bueno Es esta cosa Voy a pasar A limpiar Mi brochita Del iluminador Porque por supuesto Queremos ver Cómo es Y no queremos Mezclarlo Con otro producto Así que Dejen Y me pongo A limpiar Esto por acá Ahora sí Vamos a ver Qué tal Ok Así se ve Este iluminador Ok Es un iluminador Que es Llamativo Pero El color No Me encanta Primero que nada Es muy dorado Es mucho más dorado De lo que se puede ver Aquí en el potecito Miren En el momento De colocarlo Es wow Pero también siento Que es un iluminador Que tiene Muchas partículas De glitter Personalmente No me encanta Tanto eso Prefiero que sea Más como el de Elf Que no tiene Tantas partículas De glitter Este iluminador Se me parece Muchísimo El de Por cierto Lo tengo aquí Este de Anastasia Que tiene Demasiado destellos Entonces No me gusta Tanto Y ahora sí Con la cámara Un poquito más de cerca Vamos a pasar A utilizar La paleta De ojos Y esta es La de Masquera De Mini By Lluvias Me encanta El color de la paleta Con la combinación Amarilla Muy bonita Siento que Todos sus empaques Son tan Pero tan Hermosos Que me encanta Al abrirla Así se ven Las tonalidades Me encantan Las tonalidades Porque Como pueden ver Esta partecita De abajo Son tonalidades Bastantes neutras Bastante nude Son muchos Esos tonos Que me gusta utilizar Y aquí arriba Tienes esos tonos Para dar Un pop Para hacer Un look Diferente Más colorido Y por eso Esta paleta Cuando yo la vi Me encantó Porque siento Que es una paleta Que puedes llevar Contigo para todos lados Porque puedes hacer Look diferente Lo único Que sí me hubiese gustado Es que Hubiese venido Una tonalidad negra Creo que con Una tonalidad negra Que hubiese venido Aquí Hubiese completado Todo Porque así De esa manera También nos podemos Hacer como Un smoky eye Entonces Eso es todo Pero es Demasiado Hermosa Vamos a ver Que nos vamos a estar Haciendo el día De hoy Vamos a empezar Con la tonalidad Body Y esa la voy a utilizar Como tono De transición Esta tonalidad Fucsia Tiene como Destellos Cuando la ves Pero en el momento Que te la colocas No se le ve Nadita De destellos Esto es algo Que escuché En el video De Jeffree Star Por lo menos En su nueva paleta La moradita Que sacó Que por cierto Vamos a estar probando Voy a intentar De ver Si la puedo comprar Porque por lo general Ya saben como es Cuando él saca algo Y justamente Le estaba diciendo Que hay muchas sombras Que son así Que tienen escarchita Pero en el momento Que te lo colocas No ves absolutamente nada Siento que Me siento Identificada Con esta sombra Pero por supuesto No le quita Lo pigmentado Y lo bueno Que está trabajando Porque pueden ver El pigmento que tiene Pueden ver Como se difumina De bien Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Sobo Y esa Lo voy a enfocar En la V Externa Del ojo Miren el pigmento Que tiene Es así Esta tonalidad Moradita No sé si pueden ver Que tiene Fault out Entonces Hay que tener cuidado Siento que La mayoría De las tonalidades Moradas Siempre como que Tienen Fault out Entonces siempre Hay que tener Un poco De cuidado Y por supuesto Vamos llevándolo Hacia adentro Y voy a agarrar La primera brochita Y quito Lo que se Estuvo cayendo Y con una brochita Plana Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Maqueda Que es una tonalidad Escarchada Moradita Y eso lo voy a colocar Sobre todo El parapado Módulo Nuevamente Hay que tener Cuidado con Esta sombra Morada Y voy a difuminar Aquí los bordes Para la partecita Abajo de los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Mali Por supuesto No voy a dejar Pasar ese tono Yo no puedo creer El pigmento Que tiene Todas las sombras Siento que hasta Me pudiese hacer Un delineado Azul Porque son Tan pigmentados Que Oh my god De verdad Me pudiese hacer uno Pero ya siento Que sería Demasiado Demasiado Vamos a pasar Al lagrimal Y al arco De las cejas Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Giza Por supuesto Difuminamos Y ese mismo tono Lo vamos a llevar Sobre el lagrimal Y bueno chicos Así me voy a estar Dejando este look Voy a pasar A hacerme Un delineado De ojos Ponerme Pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí regreso Con ustedes Y con las pestañas Puestas Y delineado Para ya terminar Vamos a pasar A los labios Y estoy comprando Este kit Que dice Que es El The Empress Lip Collection By Juvia's Place Y es en la tonalidad D2 La cajita Nuevamente Hermosísima Muy bonita Al sacarlo Esto se ve Algo así Si no me equivoco A ver Déjenme ver Creo que debería venir Uno mate Y uno Ajá Viene uno mate Y uno Metálico Así que vamos a empezar Por el mate Como pueden ver El topecito También Nuevamente Es bonito Tiene esas figuritas Indias Y bueno chicos Ahí está Con una sola sacadita Pude hacer Todo Mi labio Wow No lo puedo creer Lo pigmentado Que es Este labial Voy a esperar A que se seque Porque ustedes saben Que los labiales mates Ahorita No son mucho Mis favoritos Más porque Mis labios Son muy resecos Y porque Últimamente Se sienten un poco Incómodos Obviamente Depende del labial Hay unos más Que otros Entonces voy a esperar A que se seque Para poderles decir Que tan incómodo Se siente O que tan cómodo Se siente Ya el labial Se secó Y les puedo decir Que Oh my god No se siente Tan Incómodo Y digo tan Porque si se siente Un poquito Pero muy Mínimo Muy muy mínimo Chicos Yo no lo puedo creer Wow No lo puedo creer Que para ser Así de mate No se sienta Tan incómodo Por lo menos Como Los de Morphe Son súper resecos Los de Milani Son extremadamente resecos Entonces Eso no me gusta Para nada Pero vamos a pasar Ahora al Metálico Nuevamente Es la tonalidad D2 Pero en la partecita De abajo Dice Metallic Y vamos a estar Colocándolo encima Para que De esa manera Le brille Así se ve Esta tonalidad Metálica Siento que No pueden ver El labial Como otros labiales Metálicos Que hemos utilizado Que tienen Mucho estello Mucho glitter Este es como Un metálico Un poquito Más sutil Yo pudiese decir Que para mí Sería una tonalidad Metálica Que yo utilizaría Mucho Porque es muy sutil No es un labial Que te lo colocas Y tienes todas las escarchas Ahí Todo el mundo se queda Mirándote No Es muy sutil Tiene un shift Doradito A lo mejor Ustedes lo pueden Notar ahí A lo mejor No en persona Si se ve Y está Muy lindo Está Espectacular Y les puedo decir Que me estoy colocando Los dos labiales juntos Los dos son mate Y a pesar de haberme puesto Los dos labiales juntos Mate No se siente Muy incómodo No se siente Tan incómodo Como otros labiales Y bueno chicos Hasta aquí El videito De el día De hoy Como siempre Lluvia's Place Es una marca Muy buena Y muy económica Si ustedes me preguntan Cuál fue Mi producto Favorito De todos Les puedo decir Que todos me encantaron Pero eso sí La paleta Tienen que tener cuidado En el momento De utilizarlo Porque tiene mucho Far out Por lo menos Las tonalidades Moradas Entonces les recomiendo A que primero Se maquillen los ojos Y luego Se hagan el rostro Y si ustedes me preguntan Que Qué producto No me gustó tanto Creo que ustedes Ya lo saben El iluminador No era lo que yo Me esperaba Me esperaba Algo más Me esperaba Que fuese Como el de Elle Pero no lo es Tiene mucho Destello Mucho glitter Y no es algo Que disfruto Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos Arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y no solo nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!